¡Thank you for your patronage! Obviamente los del castillo recordarán que tenemos esta llave, ¿ok? ¿Por qué les hago, pues, precisamente referencia a esa llave? Bueno, porque nos va a funcionar precisamente para ir a obtener el tesoro que nos falta, que es perdible de esta zona del castillo. Así que, bueno, todavía no tan rápido. ¡No tan rápido, Kaiba! ¿No? Tenemos que irnos por acá. ¡Uy, está la ley de aquí! ¡Shit! No contaba con eso. Bueno, nos vamos a tirar por aquí. Recordarán que por aquí nos tiramos la primera vez que encontramos a la vampireza. Y aquí había un file que, si no recuerdo mal, ya les había mostrado. Pero si no, se los vuelvo a mostrar. No hay ningún problema. Porque a veces soy tan cabezota que olvido las cosas. Y bueno, ahí está ese file. Vamos a arrastrarnos de vuelta por aquí. Y vamos a regresar a la zona de las catacumbas que fuimos al principio, las mazmorras más bien. Tal vez no se notó. Y bueno, de hecho, creo que no lo señalicé como tal. Pero hay una puerta que está cerrada con la llave de esa insignia que tenemos ahora. Y bueno, ahí es donde vamos a encontrar nuestro tesoro perdible. Entonces, no podemos irnos sin antes reclamarlo. Si no, no se podría llamar dignamente un let's play al 100%. Entonces... Mi obligación... Es mostrarles... ¡Oh, maldita! ¡Sáquese! ¿Agradece que llevo prisa y... ¿Soy buena persona? Sí, claro. ¡Oh, pero estas acá hay más! Ok. Bueno, me van a perdonar, pero... No estoy como para estar derrochando mis balas en ustedes, chicas. Es porque... Precisamente es porque no tengo tantas, así que... Hagan el favor de quitar sus traseros del camino. Sus huesos traseros. Bueno. Ok. Creo que me propasé. ¿Por qué no es por acá? Bueno. ¿Es en esta misma área? ¿Diferente camino? ¿De chingado está la puerta? No, sí, al 100%, chicos. No, yo les voy a enseñar sin pierde dónde están los tesoros. ¿Dónde están las puertas? Hay que disculpenme. A veces soy muy... ¿Qué le pasa? Es estúpido. Ay, ya, ya vi la puerta, ya. Es estúpido. A veces soy un poco lento. Disculpenme. Está aquí la puerta. Ok. Tenemos aquí esta llave. Y también tenemos que se cerró ahí, donde tenemos que agarrar el tesoro. Lo cual sukea bastante. Se me está queriendo salir el pollo. Ok, ok, ya tengo asignada. Vamos a lanzar una dinamita de estas a esa pared. Y habiendo hecho eso, vamos a tomar el dinero que hay aquí. Si no recuerdo mal, hay otro tesoro acá. Y, bueno, vamos a tratar de encender estos pedestales. ¿Cómo se les llaman? No, no, no. Estoy seguro cómo se les llame. No, no son pedestales. El nombre no es pedestales. Estos. Ay, qué tontería. ¿En serio? Ahí está. Bueno, esas cosas las vamos a encender y podemos abrir este sarcófago. Ok. Y tenemos un ojo celeste. Está hecho de diamante. No crean que es un ojo azul humano. Bueno, que en este juego, bueno, ya no nos sorprendería, ¿verdad? Y le damos combinar y ya tenemos el tesoro combinable para esta zona. Para esta zona deberíamos de tener el ojo. Obviamente estos cráneos. Si hemos matado enemigos que nos dropeen esos cráneos. Tenemos que tener, ya vendí una, pero tendríamos que tener tres de estos torsos cristalizados. Que son de las hijas de Lady. Y sobre todo el cráneo que sacamos del laberinto, que es ese. Perdón, ese no es el que dropea. Ese es el cráneo crimeo. Que es el tesoro exclusivo de la zona del castillo. Ok. Entonces, chicos, habiendo hecho esto. Nos vamos a ir directamente hacia la pelea ya contra Lady Dimitrescu. Ahora. Necesito fabricar munición. Porque... Ay, te pide fluido químico. Las balas de escopeta. ¿Qué clase de balas de escopeta son esas? Bueno. No me había percatado. Oh, aquí hay 10 municiones. ¿Cuántas serán? 15. No estoy seguro, pero es bueno que haya regresado por aquí. Porque si no hubiera sido una auténtica F. Y recuerden, chicos, aún tenemos a Lady Dimitrescu rondando estos lares. Así que... Hay que tener cuidado. Que pólvora. No podemos dejar los materiales así. Ahí está Lady. Tomamos unas balas de paso. Y bueno. Ya vamos a proceder a ignorarla. Y a tomar el camino por acá. Ok. Tenemos para fabricar un poco más de balas de escopeta. No sé en serio, insisto. No sé qué clase de balas de escopeta te piden fluido químico. Pero bueno. Deben ser unas balas muy indispensables. Ok. Tenemos nuestro rifle. Tenemos este armamento. Francamente, yo siento que voy muy bajo de armamento. Pero bueno. Es nuestra primera batalla. También vamos a tener un poco de provisión de este lado. Así que vamos a darle duro. Como nos ha dado esta tipa todo el pinche castillo. ¿Qué tenemos? Bueno. Si leímos alguna de los archivos. Y bueno. Estoy seguro de que ya lo hicieron. Pero hago una pequeña referencia. En uno de los archivos que agarramos. Nos habla de una daga que está envenenada por la sangre de varias bestias. Que está envenenada y que prácticamente puede matar cualquier cosa esa daga. Bueno. Esta es la daga de uno de esos archivos que agarramos. Lo vamos a tomar. Ese es el toma y ten de la vida, mami. Eso no suena bien. Ahora, díganme loco, pero tampoco se ve bien. Pobre Ethan, me le hacen de todo. Parece que eres el exterior. Se mezclan a tu interior ahora. Algo de una daga. Es hora. De, 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 de. Ah, qué demonios. Del duelo, iba a decir. No me digas que no tengo espacio. Eso es lo peor que le, la peor grosería que le puedes hacer a un, a una persona. F. Ok, vamos a. Esto está en contra de mis creencias, chicos. Todo porque no compré la maleta. Todo porque no compré la maleta. Espero no arrepentirme de la decisión que tomé al no agarrar la cura que estaba ahí. ¡Dónde te lo pongo! 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 ¡No te hablas de salvar tu hijo! ¡Fool! ¡No puedes morir! Ok Garbage! You wouldn't take everything from me! Why can't you kill me? Roses are only hope! When you are not enough blood, more! I need your flesh! No creo que eso vaya a ser posible señora! No creo que eso vaya a ser posible! No creo que eso vaya a ser posible! No creo que eso vaya a ser posible! No! No creo que eso vaya a ser posible! No! 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 Oh! Le cayo de colchoncito! Creo que esta gamosa todavia! Ahora uno de mis insultos favoritos De todo el juego Toma maldición Quien sabe quien le habrá traducido este juego Pero es algo que precisamente estábamos platicando Mikuro y yo Que clase de insultos toma maldición O sea imagínense Están peleando con alguien que les cae bien mal Que estén teniendo un mal momento Así de nomás hijo de la chingada En lugar de que le digas Ninga tu mal Dices toma maldición Era bueno Tenemos que aquí ya que se murió Lady Dimitrescu Gracias a Deus Y vamos a tomar este pequeño frasco cuadrado ¿Qué podrá hacer? ¿Ustedes qué creen que contenga? ¿Creen que contenga un auto? Ya tenemos paso libre para Fuera del castillo ¿Qué creen que contenga un auto? ¿Creen que contenga polvos mágicos? ¿Qué contenga el boleto para una rifa de Resident Evil Village edición especial? ¿Qué creen que contenga ese frasquito? Déjenlo en los comentarios Ok tenemos aquí un archivo más Dice He terminado el objeto que me fue encargado Llévalo a la casa de la chimenea roja Atervice las cuevas por las ruinas Y continúa luego por la aldea Ok Por cierto les había dicho Que si querían que les leyera el archivo Pero De todas maneras Estoy grabando después de terminar de grabar la otra parte Entonces no sé si Me vayan a responder que sí De todas maneras No les lea los archivos Entonces creo que les voy a leer los archivos Que me encuentro bien más Y ya me dirán ustedes Ah está bien que lean los archivos Órale Lee Lee A leerle cabrón No lee Tenemos aquí que nos hace falta Esto es un pozo Nos hace falta una manivela Todavía podemos regresar después Pero no ahora Y este O Si quieren se los dejo a su gusto O sea que lo puedan leer ustedes Háganmelo saber por favor Eso sí Si quieren con un comentario Y así ya Pues podremos ir Podrís sabiendo Más o menos Que es lo que les gusta a ustedes más Bueno Continuamos por aquí Esta cueva Aquí hay tres pececitos No se apiaden de ellos Recuerden que en Resident Evil 4 También salían peces Bueno aquí tenemos un uso muy similar Para esos peces Solamente que aquí Los tenemos que cocinar Aquí no se los come Ethan no No es tan hardcore como Leon Que se los come crudos ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? That's a question for the wise You know what I mean And I still haven't found Rose Where did Mother Miranda take her? You're too late Or maybe Almost too late The child will be sacrificed Life for life What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby The crests of the four bloodlines May open the path you seek Will you please stop talking in riddles I just want to find my daughter It's only a riddle If you don't know the answer Wait a second That looks familiar Hey Hey wait ¿Qué tan familiar nos puede ser ese símbolo? Yo nunca lo había visto ¿Qué podrá ser este símbolo de atrás? Bueno Ustedes sabrán Que ese símbolo Es muy icónico Alrededor de la saga ¿Verdad? ¿Es el símbolo de Umbrella? Claro que sí Ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver Umbrella en todo esto? ¿Están detrás ellos de todo esto? ¿Tenían una base establecida en este lugar? ¿Tenían conexiones en este lugar? ¿Tenían una base de experimentación? ¿Acaso esto es obra de Umbrella? No lo sabrán hasta el final No lo sabrán O tal vez ya lo saben Pero lo están viendo aquí Entonces Para los que no lo sepan Y sea su primera vez No lo vamos a develar No aún Por lo menos Sean pacientes Y les recompensarán Bien Bueno Ok Foro de ceremonias Vamos a continuar por este camino De acá Corriendo De preferencia Tenemos unos cadáveres Colgando ahí Todo bien grotesco El show Y aquí tenemos unos Pequeños hombres Lobito ¿Fallé? ¿Fallé por dos? ¿Fallé por tres? ¿En serio? Oh chingues Me chingué todo un cargador Intentando matar Un hombre lobo solo Aquí tenemos a otro Muy bien Muy bien Aquí abajo tenemos otro cabrito No lo olviden Está justo allí Ahorita no está Porque bueno Ya les había comentado Que desgraciadamente No los puedo restablecer Pero Ahí es donde se encuentra Nuestro querido cabrito Para esta sección Vamos a crear unas balas De escopeta Afortunadamente Podemos crear Aunque sea tres De este lado Tenemos un hombre lobo Oh Ok Eso lo pude haber hecho Con el francotirador Si tuviera una buena puntería Pero Al parecer Es algo que no Se me da muy bien ¿Verdad? Como lo podrán notar Tenemos chatarra aquí Luego aquí tenemos Un cofre Que de momento No podemos abrir Está cerrado Con una pequeña llave Que no tenemos aún Pero alberga Otro tesoro De los cuales Les voy a mostrar Así que No se me desesperen Hemos de nuevo Vuelto a la aldea Así es No nada más La historia Se desarrolla En el castillo Sino que también En varias partes De la aldea Así que bueno Estamos aquí de nuevo Pero está el duque Ahí estás Tengo una sensación De que te aparezca aquí Estaba todo Debería ¿Es así? Me asume Que has tomado Algo de valor No estoy seguro Si es de valor Pero ¿Por qué? Tienes tu hija Debería en tus manos ¿Qué estás diciendo? Pese a un mirad Cabeza Cabeza ¿Pese a un mirad ¿Pese a un mirad Pese a un mirad Pese a un mirad Pese a un mirad ¿Pese a un mirad ¿Pese a un mirad De esto? Pese a un mirad ¿ nine? ¿Pese a un mirad Hay un muad Hay una casa con un rzuiento A una Stickale En la hết N望fun Seguj El cliente siempre es correcto, después de todo. Te va a pagar si descubro que esto es una mentira. ¡Joker! Naturalmente. Esto no puede seguir así, simple y sencillamente no puede seguir así. De hecho vamos a tener que deshacernos de algunos cuantos, varios de los que estamos conectando. Bueno, voy a deshacerme de los menos importantes porque necesitamos dinero. O sea, son tesoros que podemos obtener de nuevo, pero de todas maneras ya les mostré la localización de ellos para que no tengan ningún problema en agarrarlos. Tenemos a Lady Dimitresca aquí y también tenemos sus tesoros. Vamos a vender de hecho los tesoros, creo que será lo ideal. Vender los tesoros de las áreas que vaya agarrando. Después de todo ya les mostré la localización de... Y bueno, para tener la accesibilidad, mejoras. Ok. Hemos vendido prácticamente lo que nos... Vamos a comprar la segunda maleta. Vamos a comprar las recetas que nos vende de momento. Y vamos a comprar... Ah, tengo unas balas de escopeta de las que no había reclamado del bono. Ok. Tenemos... Creo que ahora sí tengo la... Casi la obligación de mejorar... Mis armas porque... La cadencia, francamente, es algo que yo dejo casi al final. Porque bueno, es la velocidad de... Es la velocidad de disparo. Entonces, pues francamente, tampoco es que sea tan necesario disparar rápido. Pero... Pero sí el poder, en mi opinión. Si ustedes me lo preguntan, ¿qué importa más? Yo les diría el poder. Yo les diría. Pero esa es mi opinión. La opinión de un simple... Mortal como yo. Compró unas pocas balas de escopeta. Ok. Vamos a darnos prisa porque andamos un poco escasillos de tiempo. No quiero dejarle las partes demasiado largas. No quiero que se me estresen. Vamos a asignar el cuchillo a la parte de aquí. Ok. Ya podemos acomodar bien nuestras armas. No me gusta tener la escopeta toda doblada. Sin albor, chicos. Por favor, no empiecen. Ok. Nada más se pueden doblar en un sentido aquí. Ok. Tenemos estos tres pescados. Les recuerdo que... Podemos preparar múltiples platillos... De manera más conveniente para nosotros. Pero necesitamos varios ingredientes. O sea, no nada más tres pescados y podemos preparar una comida. Sino que necesitamos pescado. Necesitamos cerdo. Vamos a andar por ahí encontrándonos cerditos, gallinas, etc. Entonces, pues sí van a haber un poco de masacre. Pero todo es virtual. Así que nada de denuncias, por favor. Aquí ya les había mostrado que hay un chivito. De este lado tenemos una ave particularmente perdible. De hecho, déjenme ver si no la estoy perdiendo ya de vista. Porque está un poquito camuflada, en mi opinión. Ah, ya la vi. Está ahí. Es una... Se puede decir que es una ave oculta. Se llama ave jugosa. Es un pájaro de color azul. Que tenemos que asesinar tristemente. Pero bueno. Vámonos de aquí. De momento vamos a agarrar unos ítems que nos van a servir para subir los contenidos que están dentro de los pozos. Así que bueno, entramos aquí. Antes estaba cerrado. Tenemos una piedra valiosa. Tenemos un poco más de provisiones. Un osito que también funge como un tesoro más. No lo dejen pasar. Tenemos una pólvora. Y tenemos un líquido que me va a servir para una cura. Que francamente me hacen falta de momento. Ok. Muy bien. Ahora acto seguido lo que vamos a hacer es ir por... Bueno, vamos a explorar gran parte de la aldea. Así que no... No se agüiten. No pasa nada. Pero... Digo, más que nada para ir por los archivos que les quiero mostrar. Aquí dentro de esta casa hay otro archivo. No lo dejen pasar. Dice... Oye un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver qué se trataba, pero el camino estaba bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto para mañana, ve a casa de Luisa. Tú sola. Papá. Ok. Mucho mejor si les leo, ¿verdad? Creo yo. Tenemos aquí munición de pistola. Tenemos aquí que está cerrado con una ganzúa, pero para eso tenemos nuestras ganzúas. Tenemos munición de escopeta. Ahí está cargada al máximo. Y tenemos un ruido raro. Tenemos aquí una estatua de un animalito sin cabeza. Vamos a agarrar la cabeza próximamente, pero todavía no. Tenemos que abrir los baños. Por cierto, abrir los baños es otro trofeo. Logro todos los baños de toda la aldea. En este caso no voy a mostrarlo. Lo siento. Pero bueno. Les recuerdo para que en el caso de que les toque explorar por primera vez, ya sea en PlayStation o Xbox. Y quieran desbloquear sus logros, recuerden ir desbloqueando todos los baños. Aunque no tengan contenido adentro, pero son un logro trofeo. Así que no lo pierdan. Ok. Muy bien. Vamos a continuar de este lado. De momento aquí hay otro baño. Bueno, pues si lo quieren abrir, lo voy a abrir única y exclusivamente porque creo que hay alguna provisión adentro. No, no hay nada. Como les decía, ven, este no tiene nada. Esto está cerrado por dentro. Bueno, vamos a ir por esta casa. Con el cuchillo rompemos el candado. Y acá de este lado, no olviden, hay un cabrito arellano. Está parado. No, no es cierto. Mentira, aquí no hay cabrito. No me crean, aquí no hay cabrito. No se dejen engañar. Aquí hay una foto que es para tomar una referencia del código que se ve a través de la ventana. Bueno, yo se los hago saber en breve. No se preocupen. Es para este candado. Es 07. 04. Ya tenemos enemigos afuera. Y 08. Ok. Aquí tenemos un objeto clave y una arma adicional que, bueno, voy a proceder a... Sí, hijo de tu madre. Sí, hijo de tu madre. Pero te querías lucir, ¿verdad cabrón? Si quieren obtener ese código, por cierto, se refleja a través de aquí. Bueno, aquí les dice que miren a través de la ventana. Y bueno, aquí, si se fijan, hay unos números grabados allá afuera. 0407 y el 08 está por... No me acuerdo dónde está, pero está por aquí. Ya lo encontrarán. Y bueno, así es como obtenemos el código sin que tengan que verlo desde mi perspectiva. Digo, eso es en el caso de que se pregunten. Oye, pero no manches, explica de dónde sacaste el pinche código, o sea. No pinches chingues, Neo. Esto tiene que ser una cingada broma. Pero es el que le di con el rifle, sí, gracioso. Ok. Son un poco bravos los enemigos, como podrán notar. Entonces hay que tener cierto cuidado con ellos. Entonces, aquí tenemos que usar una manivela que aún no tenemos. Estoy ya confiado con que ya la tenía. Pero nope. Todavía nope. Tenemos la money, digo, el dinero. Y vamos a agarrar el objeto que acabamos justamente de recoger. Ok, chicos. Entonces... Nos espanten. Yo sí me espanté la primera vez. Bueno, aquí vamos a regresar a la aldea donde estábamos al principio. Así es de que vamos a tratar de hacerlo ligeramente rápido. Porque... Aquí hay un marranito. Dispárenle. A sangre fría. Es bestia. La van a poder ocupar para sus alimentos. Ahorita sienten feo, pero al rato se echen sus tacos de carnitas. No se preocupen. Y bueno, regresamos a la parte del principio de la aldea. Aquí tenemos cuidado que hay algunos... Lobos apostados aquí en el camino. Si no nos respetan, hay que hacer que nos respeten. Bien. 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 Nos encargamos de esos pequeños lobos. Este es un atajo que vamos a utilizar más adelante. De momento está cerrado por el otro lado. Pero vamos a tomar esa dinamita. Porque la vamos a ocupar muy en breve. Entonces tomamos la recompensa que nos dejó. Y aquí tenemos un nuevo tipo de enemigo. Que es prácticamente esos lobos, pero están armados con una coraza. Hay que lanzarles... Chanclas. Voló. Voló mientras rugía. Oh, quedé como un tonto. Ya no voy a invertir más balas de rifles en tu estúpida cabeza. Tenemos otro nuevo tipo de tesoro. Y aquí vamos a utilizar la llave que nos fue entregada en el castillo. Dimi, Dimi, Dimitrescu. Ok. Aquí es en donde estaba el cabrito que les decía que hay un cabrito aquí que no sé qué. Aquí está. Es en esta parte. En la casa del maestro se llama. Si no recuerdo mal. Maestro's House. Es aquí. Ahí está el cabrito. En esta casa de momento no podemos acceder aún. Pero, o sea... Bueno, aquí sí. Hay un enemigo aquí adentro. No recordaba. Bueno, había. Ya no hay. Tenemos municiones. Y tenemos otro tesoro combinable. Por cierto, con la cabrita que agarramos hace un momento es otro tesoro combinable. Obviamente no vamos a combinar la muñeca con la cabra. Porque no sería una especie de quimera y no se puede. Pero estaría genial. Pero bueno. No es el punto. Ambos son tesoros combinables. Entonces tenemos que agarrarlos sí o sí. Y aquí hay una nota. Esta está cerrada con llave. De momento la podemos marcar si gustan. Y la nota dice... ¿A quién corresponda? Debido a la larga ausencia de Luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya saben dónde estoy. Gracias. Joseph Simon. Jardinero de Beneviento. Ok. Entonces aquí está. Esta casa está cerrada de momento. Esa nota es un archivo de los que cuentan como files. Entonces no la perdamos. Y aquí vamos a acceder por este lugarcillo. Creo que no los voy a poder mostrar la casa Beneviento en esta parte. Lamentablemente. Que es la próxima zona. Pero sí, vamos a explorar bien la aldea para que no haya ningún pierde. Ok. Tomamos esa escalera. Subimos por la azotea. Tomamos la chatarra y la pólvora. Bajamos por este lado. Y asesinamos unos cuantos pollos. Lamentablemente. Pero así son las cosas. Son tres. Si no estoy mal. Aquí está el otro. Estúpido pollo. Pollo 3, no 0. Ok. Ok. ¿Dónde está el otro pollo? Aquí. Ok. Tenemos que abrir la puerta si queremos de una vez. No hay problema. La podemos abrir después. Vamos a abrirla de una vez. Ah. Y de este lado está el atajo que les decía hace rato. Es importante que lo abramos para no tener que estar utilizando la escalera cada rato. Vamos a abrir aquí. Tomamos un mineral valioso. Y subimos por este lado de la escaleronga. Aquí es donde nos pidió el duque que viniéramos. Ok. Entonces vamos a bajar. Algo presurosos. Porque se nos va a acabar el time. Aquí hay un lobo. Esperamos que voltee. Y le damos una selfie. Con la escopeta. Para su mala suerte. No era una cámara. Sino una escopeta. Tomamos lo que está aquí adentro. Es una especie de... Dice la llave alada es solo una de las piezas. Se necesitan tres piezas más para completar la llave. Y tenemos aquí una de estas piezas. La primera de las tres que necesitamos. Y hay un archivo que no debemos de perder. Primero de febrero. He sacrificado a dos cabras para Madre Miranda. Tres de febrero. Le he ofrecido lana a Madre Miranda. Me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días. Me pregunto para qué. Ocho de febrero. No hay mensajes de Madre Miranda. El ganado no para de armar jaleo. Nueve de febrero. Me han ordenado que lleve los objetos de la cueva de la iglesia al amanecer. Pero lo que vi ahí me dio miedo. Los cuatro jerarcas estaban allí. Y Madre Miranda sostenía un bebé. Susurró algo y tocó el retoño. No puedo explicar bien lo que vi. Pero el bebé se transformó en un cristal blanco. Después ella... Ella lee. No puedo evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa. Madre Miranda me sonrió. Es la elegida. Volverá a su forma original. No importa cuál sea su destino. Después le dio a cada jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron. Me olvidé de inclinarme ante Madre Miranda antes de irme. Todavía estoy temblando. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es esa niña? Y bueno... Vamos a ir a ver el duque de nuevo. No sin antes utilizar la manivela que acabamos de agarrar. Esta es para abrir todos los pozos, chicos. Todos los que encontremos, todos los vamos a abrir con esta. Ahí tenemos otro tesoro combinable que es la cabra. Rápidamente les voy a mostrar por qué. Ok. Tenemos listo uno de los tesoros combinables. De este lado, todavía no. Ok. De este lado vamos a la iglesia rápidamente. Tomamos otro archivo que no debemos dejar pasar, que es este de aquí. Es una computadora. Operación con fecha de 2 de 9 del 21. Grabado por NH1135. Llegamos al sitio sin rastro de Ethan Winters o Rose Winters. 12-10. Nos infiltramos en la aldea. Encontramos con varias armas biológicas. Tenemos pistas de Ethan Winters. No sabemos dónde está Rose Winters. 13-10. Montamos la base en la iglesia. Plan de las operaciones LBTDK9. Registro de laboratorio NHUE. Análisis de muestras del hongo alfa e infiltración en la fábrica. Ok. Ese es un archivo. Aquí tenemos otro tesoro, por cierto. Chicos, no lo dejen ir. Y aquí tenemos para salvar, que en breve vamos a necesitar salvar allí. Acá tenemos también otro pozo. Hay que fastidiar este pozo. Aquí tenemos un collar. Es parte de otro tesoro armable. Allá arriba ya les había hecho mención que hay alguna cabrita. Tenemos ese collar, es combinable. Así que no olviden de registrar esa cabra en sus cabras destruidas. Aquí vamos a utilizar la llave que obtuvimos en el castillo. Hay tres gallinas que vamos a asesinar. Pero aquí en esa sección hay una cabra. No la olviden, por favor. Y también, bueno, ahí están las gallinitas. Vamos a darles matarile. Al rato baneado de YouTube por decir matarile y gallinas en la misma oración, ¿no? Creo que son dos nada más. Munición. Aquí hay, creo que es todo. De momento creo que es todo. Ok, chicos. Ya casi va siendo hora de que dejemos por aquí el gameplay. Pero primero vamos a ir por un tesoro que también es perdible hasta cierto punto del juego. Claro, porque todavía podemos reclamarlo en muchas ocasiones. Aquí hay varios hombres voladores. Así que vamos a pasar de largo de ellos. Acá hay un animalito que también es perdible. Y tenemos que darle a matarile. Es este de ahí. Me siento como un sádico, pero es lo que hay que hacer por comer. Ok. Vamos a tener que bailotear aquí con las aves. Han oído de danza con lobos. Eso es danza con aves. Bueno, el tesoro está aquí en esta caja. Es un collar. Tomamos provisiones. Balas de lanzagranadas. Lo cual la respuesta es sí. Ya pronto nos van a dar el lanzagranadas. Y bueno. Pero aún no. Aún no. Bueno, vamos a hacer caso omiso de esos avechuchos feos. Y creo que de momento es todo lo que les voy a mostrar en esta parte, chicos. Ah, bueno. Podemos ir por unos pescados que están acá en el puente del castillo Dimitresco. Si tengo espacio. No los pierdan porque también... Valga la redundancia. Son perdibles. No son tesoros ni nada por el estilo. Pero la comida sirve aquí para aumentar las habilidades. Creo que de momento no me van a permitir aumentar las habilidades. Porque ya tengo lo que vendría siendo la resistencia a la hora de correr y demás aumentada. Pero... Pero bueno. Les muestro de todas maneras por cualquier cosilla. Quieren aumentar sus habilidades, etc. Lo pueden hacer. De esa forma. Ok. Acá no me recuerdo si les mostré. Si les he mostrado. Aquí hay un archivo. El de que los Dicans vengan y despedacen. Bla, 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 bla. Aquí vamos a utilizar una ganzúa. Les prometo que la próxima parte ya no va a ser tan correteada. Nada más ahorita es porque tenemos poquito tiempo para el video. Pero les prometo que la próxima parte se las voy a llevar con más calma. Y bueno. Ahora sí. Nos vamos a ir a donde está el duque. Para que después vayamos a la próxima zona que nos corresponde. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte, chicos. ¿Cómo fue? ¿Habéis aprendido de nada? He encontrado estas cerdas. Ahora dime cómo resolverlo como tú dijiste que lo harías. Siguiente. Primero debes usar esa clave y recoger todas tus flasques de rosas. ¿Dónde están los restos de ellos? Hay cuatro en total. Tienes la una y los otros lords tienen el resto. ¿Lords? Tienes la una y las que se encuentran con la señora Demetresca. El segundo vive en un valle de luz, el Dullmaker, Dona Beneviento. Ninguna de sus jugadores se vuelve a volver de ese edad malo. El tercero es Moro, un ser de la piel que vive en el reservor, pasto los windmills. Es decir, que no es el único monstruo que vive en esas luces. El cuarto y más peligroso es Heisenberg. Él trabaja en su fábrica en el área de la ciudad. Y el proyecto, vamos a decir, que las partes de la imaginación de la humanidad son mejor dejaron solo. Nos marca aquí el mapa con los tesoros y demás. El duque es muy buena onda, pero no los marca a todos. Así que yo se los voy a mostrar de todas maneras, aunque sí marca a la mayoría. Si tú realmente deseas salvar tu hija, tú debes grabar las cuatro flasques. Te haré un favorito personal. Yo he marcado los lugares del Señor en tu mapa. Algunos hermosos aún se mueran en esta ciudad. Estoy seguro que cada uno se mueran de gran utilidad para ti. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Por lo que, todo es parte de nuestro servicio de clientes primera clase. Por favor, vayas a volver pronto. Y bueno, pues, eso es a lo que me refería con un poco más de contexto con el duque. Así que, bueno, voy a hacer las modificaciones pertinentes. Creo que fuera de cámara. Pero, de todas maneras, les voy a mostrar mis estadísticas para que vean que nada está infinito. 12, 7, 4 y las municiones tal cual están. Entonces, vamos a hacer un save. Y nos vemos en la próxima parte de Let's Play Resident Evil Village al 100%. Soy su amigo Neonemesis. Like o Dislike a su criterio. Y nos vemos en la próxima. Cuídense, perdón. Cuídense, chicos. Nos vemos y gracias.